¿Qué es la Comisión de Fiscales? El día de hoy se ha podido realizar ya algunas actuaciones, evidentemente realizadas a través de requerimiento fiscal, trabajos que se van a realizar y se están llevando adelante, planimetría, mecánica de hechos y mecánica de elecciones, búsqueda y colecta de indicios biológicos, y también la documentología que se tendría que realizar alguna documentación. Se provee que los informes y resultados de todas estas actuaciones estén dentro del término de una semana. La Comisión, como mencionaba, está conformada por profesionales del IDIC, por instrucciones del señor Fiscal General del Estado, quien ha instruido a mi persona que se tenga toda la objetividad para investigar el presente hecho que hoy se lleva adelante en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Gracias. 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 Gracias.